Y la información meteorológica cada vez suscita más interés. Lo que muchos no saben es que para ofrecer datos a EMET cuenta con una importante red de colaboradores. Los padres Agustinos Recoletos de Monteagudo van a ser premiados en Madrid tras un siglo recabando datos. Mi nombre es Óscar, soy el encargado de recoger datos meteorológicos y cada día a las 8 de la mañana, a 8.40, pues vengo aquí a recoger los datos después de la oración de la mañana. Lo primero que yo hago es ver el termómetro, verificar en ese papelito cuáles son la temperatura máxima. Y esta imagen se repite desde hace 90 años. Los padres Agustinos Recoletos de Monteagudo comenzaron con esta labor a los pies del Moncayo en 1929 y nunca la han abandonado. Fue el 1 de marzo de 1929 y le tenemos cariño por eso, porque es una obra que la mantenemos como una tradición ininterrumpida durante 90 años. Una de las tareas de esta comunidad era encargar a uno de los novicios, a uno de los jóvenes, como un servicio, que cada mañana se encargue de tomar los datos, de enviar los datos, de una forma altruista, una forma de colaborar también a la comunidad en la que estamos insertos. El actual prior también fue responsable de la estación meteorológica cuando era novicio en 1975. Lo recuerdo con mucho cariño, varios de los frailes que viven en esta comunidad también hicieron esta tarea que ahora está haciendo Óscar. Esta parte que utilizamos es el termómetro nuevo, es el termómetro antiguo, que es un sistema que ya no utilizamos, pero que todavía lo tenemos como un recuerdo. Venir aquí a la estación en la mañana es... Pues a veces da mucha ilusión. Otras veces nos toca venir aquí con mucho viento, con mucho frío, a veces lloviendo, pero es una labor que hacemos con todo el cariño. Los datos además se comunican vía telefónica al gobierno de Navarra. Esta es una de las 90 estaciones manuales que hay en Navarra. Cuatro de ellas están en conventos, pero además aquí cuentan también con una estación meteorológica automática. Técnicos de AEMED se encargan de supervisar los datos y el mantenimiento. Ellos son nuestros ojos en la estación, es decir, cuando nosotros detectamos algún problema, ponemos en contacto con los agustinos y ellos nos ayudan a realizar un diagnóstico. Aquí tenemos todavía recuerdo de los primeros datos del año 1929. Tenemos una tarjeta actual, de las que se siguen elaborando cada día recogiendo los datos. Y tenemos también dentro de nuestros archivos algunos cuadernos que son unas joyas de los años 80 que se enviaban con los datos de temperatura y de publicidad. Por su larga trayectoria como colaboradores, AEMED va a homenajearles en Madrid el próximo día 26.